Soy Fresita Me llamas, me dices, te extraño, amor Solo pa' ver si me causa dolor A ti te gusta la fruta prohibida Solo por hoy Luego dices, ya me voy A ti te gusta como yo lo soy Te encanta ver a ti lo que te doy Soy Fresita, pero eso no me aguita Te enseño cositas que te van a encantar Papi, no digas que no lo haré Tu corazón, yo lo tendré Sé que te gusta, te asusta mi amor A ti te gusta como te lo doy Juegas conmigo, te voy a matar No tengas miedo, no vas a llorar Soy Fresita, pero eso no me aguita Te enseño cositas que te van a encantar Papi, no digas que no lo haré Tu corazón, yo lo tendré Sé que soy dulce, pero no me dulces Te dejo entrar, te dejo entrar a disfrutar Yo haré tu corazón, yo lo tendré Jajajaja Jajajaja Focaste conmigo y ahora va a ver No soy tu niña como la de ayer Hasta el diablo me tiene miedo Soy Fresita y eres tu, soy Yo haré tu corazón, yo haré tu corazón Bienvenidos a los primerosaciones El siguiente año prophetic de mi avoir otra Yo el siguiente año Давай